miren ahí andan los conejitos es como temporada de conejitos andan dos hay cuatro miren ahí están tres y el otro se fue para acá atrás y hasta allá con los vecinos está una ardillita y de este lado estaba otro pero creo que ya se fue ya no se miren pero si miren ahí anda les gusta mucho andar aquí porque ya hay pastito y todo eso y hay pasto y les gusta comer el pasto está bien verdecito miren aquí anda uno ahí está otro están comiendo mira ahí está habían como cuatro y ese fue el otro muchos ahí está mi mami mi madre bella miren ya vamos a la escuela emily ya está lista ella ya sabe abrir la puerta sabe subirse sabe amarrarse ella está bien lista mi niña hola amigos muy buenos días como están espero que estén súper 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 bien aquí vamos a empezar con otro video más con otro día más ahorita voy a dejar a emily a la escuela ya acabo de dejar a emily aquí a la escuela está aquí cerquitita nos queda bien cerca de la casa creo que también nos queda como a tres minutos entonces está bien cerca como les digo que emily me ganó y ya ya cuando yo ya cuando yo venía a dejar a emily él llegó entonces ya Rosalind se quedó con él y pues ya este voy a la casa voy a preparar su lonchera de Rosalind y vamos a desayunar y ya para irnos al trabajo porque hoy estamos en día lunes y vamos a empezar la semana con el trabajo y todas las rutinas diarias y bueno pues espero que pasen un excelente día y pues nos vemos más tardecito amigos ya andamos aquí en el trabajo ya vamos a empezar estamos bajando ahorita las cosas que vamos a ocupar miren ahí anda el ahí anda mi patrón hola patrón no, 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 yo no soy patrón yo no soy patrón yo no trabajo contigo si, no, del trabajo tú eres mi patrón no, no, no si, si, si en la casa yo soy tu patrón ok, ahí anda él ya bien movido y vamos a empezar miren tenemos estos dos negros y el blanco y el rojo ¿verdad? los cuatro esos eh, si, tenemos cuatro él anda bien apurado yo soy así bien movido y este, ok yo la ayudante voy a empezar a aspirar y él va a ir este haciendo lo demás bueno vamos a empezar y a ver a qué horas terminamos ojalá que terminemos para irnos a la casita bueno pues al rato nos vemos bye miren qué tal quedaron los sillones y la alfombra también ya la lavó Emilio y pues sí, así va quedando ahí la llevamos ya nomás estoy haciendo ahorita los vidrios ahí anda Emilio no les decía es que venía Emilio a decirme algo pero ya se fue por allá miren ahorita estoy haciendo los vidrios estoy limpiando los vidrios ahorita por dentro y ya ahorita cuando lavemos los carros por fuera ya se va ya se van a limpiar porque miren se ven todavía manchados pero es por fuera pues sí, así es como vamos avanzando ya este llevamos avanzado yo creo que más de la mitad y ahorita ya estamos terminando de limpiarlos por dentro de lavarlos y ya ya nomás queda por fuera entonces vamos a continuar vamos a ver vamos a ver amigos ya terminamos ya este nomás Emilio está haciendo los últimos detalles y ya quedaron bien bonitos los carros miren quedaron súper bonitos como un espejo miren como quedaron por dentro bien limpiecitos bien brillositos bien brillositos bien bonitos quedaron como espejos ya quedaron como espejos mira ahí hasta te puedes mirar en el espejo ahí te puedes hacer tu peinado pues ya yo ya me voy a ir a recoger a Rosalind y luego a Emily y a Brian a la escuela Rosalind pues me la está cuidando una señora hoy no me la pudo cuidar mi amiga miren que tal quedó quedó muy bien yo quedé bien greñuda traía el sombrero y eso me protege un poco de que mi mi pelo no se alborote tanto pero este como quiera así quedé media despeinada y bueno pues nos vemos más tardecito yo ya me voy a recoger a los niños a la escuela miren amigos que bonito se ve de todas los pétalos de las flores que se están cayendo miren que bien se ve super bonito todo blanco es del árbol que tenemos en la parte de atrás que se están cayendo mucho las florecitas miren les voy a enseñar miren aquí en la parte de atrás hay más florecitas miren muchas florecitas que se cayeron apenas sembramos el pasto la semana pasada o la semana antepasada no recuerdo bien pero miren ya se está poniendo bien bonito y este pasto nos lo dio este mi cuñado hermano de Emilio y ya se está poniendo bien bonito la verdad es que si nos hacía mucha falta gracias a mi cuñado que nos dio el pasto y miren les digo que todas las florecitas del árbol se están cayendo y se ve bien bonito todo blanco miren que bonito se ve este y pues si la verdad es que ya pegó el pastito y es lo que tanto le decía a Emilio que quería pasto para salir aquí afuera y no este miren porque había pura tierra había mucho lodo cuando lluvía se nomás se hacía de lodo y no podían ni salir a jugar las niñas pero ahorita si ya se ve bien bonito y luego los conejitos también ya se andan arrimando miren nomás llegó hasta acá nos falta vamos a comprar para llenar toda esta parte donde los columpios y esta parte también porque todo eso falta pero ya después vamos a comprar para sembrar miren miren ahí anda un conejito si lo miran ay que bonito miren ahí está es que como se están acercando ya mucho porque en las mañanas yo miro muchos conejitos en la mañana yo miro varios conejitos que andan aquí en el pasto se acercan por el pasto a comer el pasto miren ahí está comiendo el pasto el conejito a mi me encantan los conejitos allá se va correndo y pues así es como está ahorita se está poniendo bien bonito se está preparando el pastito para en tiempo de ay que bonito miren ahí está ahí está miren ahí está en la esquinita ahí está se me hace que es un bebé porque habían varios aquí anda Roselyn ya se me salió ya te saliste bebé por qué te saliste sí pero no hace tanto frío quieres ponerte tu chamarra ok ajá bueno yo ya me voy a meter porque acabo de llegar de trabajar y me voy a bañar miren amigos esto estoy cocinando ahorita que ya llegamos de trabajar me puse a cocinar aquí en la olla de presión porque como pues ya llegamos tarde y ya este me puse a cocinar y miren se tiró todo acá pero bueno eso ya se limpia y miren quedó ya bien cocidita la carne no se tardó se tardó yo creo que unos unos 40 minutos más o menos aquí en la olla de presión super rápido y miren ya está bien suavecita la carne esto es lo que vamos a comer y ahorita voy a preparar todavía un arroz rojo y eso es lo que vamos a cenar y ya este regresamos de trabajar y ya este vamos a yo ahorita voy a bañar yo ahorita voy a bañar a las niñas y Emilio va a preparar sus cosas para mañana otro día más de trabajo y pues ya y eso fue todo por hoy pues ya mañana nos vemos y pues cuídense ustedes espero que pasen una excelente tarde y pues nos vemos en el próximo video bye amigos cuídense mucho bye